Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video Hoy ya como están viendo por ahí Vamos a jugar Friendly Thinking Como lo había pedido en el otro canal Pero no pude Jugarlo, ahora si lo vamos a jugar ¿Por qué no? A ver, sigamos Replay the remote Hoy bien, este video se lo jane por la semana 1 Porque hay como 7 semanas Pero yo tengo la descargada gratis Así que solo hay Así que vamos a jugar el tutorial Y el la web Tutorial ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que nos ofrece esta juego? A ver, Spunking ¿Qué es lo que nos ofrece? ¿Qué? 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 Yo sé que soy este tipo Me han dicho que no hay que apretar las flechas de la tipa esta que no tengo idea que no es Oye, ¿qué hay? ¡Hora! ¿Qué? 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 No tengo idea por qué me morí. Por favor. O no responde. ¿Qué sonará la alarma? No. ¿Cómo digo yo? Sí, se bugea cuando paro. A ver. Se bugea cuando paro. Su charla no era como la que los chicos usaban con las chicas. Se conectaba con ellas como solo una mujer puede hacerlo. Por Dios, yo salí. No. Se bugea. No responde. No. 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 ¿Qué es eso? Voy a pasarla hasta que salga. Debo buggeo así que debo jugar dinero. Semana. Se buggeo. Se buggeo la semana. What the fuck? La música no debería ir a donde corresponde. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Bueno, no tiene sentido. ¡No, pero ¿por qué me funcionan? ¡No, no! ¡Ay, no! ¡Ay, guat! ¡Ya! ¿Quién es...? Ok, vamos a poner... ¡Va como siempre! ¡No! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!